Es un orgulloso recibir este premio y quiero agradecer a toda la gente de Sacobía por el cariño que he percibido. Me siento orgulloso de ser sacobiano y es un estímulo para exigir entrenante y poder recuperar al 100% semilación de la Rusia. Muchas gracias a todos. Mi objetivo es recuperar al 100% semilación porque me quedo un poquito y quiero preparar sin presión, sin objetivo mayor para el verano, para la pista, para la campanita, para el atletismo, para el surto y también para el cinto y capacidad.